¡Aplausos! 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 ¡Señor! ¡Aplausos! ¡Gracias! Comenzaremos por la suena exposición de este curso de resistencia. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡S well! ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a la quarta posición y esta con el dorsal número tres por Marc Enrique y Toni Vázquez. Y ahora sí ya venen los tres primers clasificados, el tercer clasificado de esta cursa con el dorsal número 28, Óscar Viladrell y Xavi Conill. Y ahora sí ya venen los tres primers clasificados de esta cursa con el dorsal número 16, José López y Scott Stewart. Y ahora sí, primera posición de esta segunda cursa de resistencia con el dorsal número 2, Toni Laiguera y Andy Rota. A ver, ven aquí. Bé, comuniquem també que per tota la resta de participants podrem anar passant per aquí que tenim unes medalles de recordatori d'aquesta segona cursa de resistencia. Si voleu anar passant a recollir les medalles i després acabem a fer el toque. Gràcies. 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!